El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el nuevo decreto de ayudas directas para pymes y autónomos de la región dirigida a los sectores más afectados por la crisis sanitaria y que está dotado con 60 millones de euros. Y sí me gustaría decirles, para que vean el compromiso del Ejecutivo y la responsabilidad con la que estamos ejerciendo esta recuperación económica, que hemos cubierto ya el 95% de la ejecución presupuestaria en escasos 10 meses, como ven, de una proyección de 230 millones de euros a tres años, en tan solo 10 meses el Ejecutivo autonómico ha aprobado medidas por 220 millones de euros de ese plan de medidas, que suponen un 95% de la ejecución presupuestaria que estaba planificada. Este decreto, que forma parte del segundo plan de apoyo y autónomos y pymes del Ejecutivo autonómico, contempla ayudas de entre 2.100 y 10.000 euros y se complementará en los próximos días con un segundo decreto que destinará 5 millones de euros a apoyar a las empresas que desarrollen nuevos modelos de negocio para la reestructuración y reconversión de su actividad. El Consejo de Gobierno, en la sesión extraordinaria de hoy, ha aprobado este decreto de ayudas directas a pymes de hasta 250 trabajadores y autónomos con y sin asalariados de la región, dotado con 60 millones de euros, como primera parte del nuevo plan de apoyo a autónomos y pymes, dotado con 65 millones de euros y avanzado por el presidente regional. Patricia Franco ha detallado que el nuevo decreto se publicará el próximo lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por lo que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el martes y por un periodo de 20 días hábiles hasta el próximo 1 de marzo inclusive. El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno recoge dos líneas. La primera, dotada con 23 millones de euros, está dirigida a autónomos sin asalariados y contempla ayudas de 2.100 euros para el mantenimiento de la actividad. La segunda línea, dotada con 37 millones de euros, está dirigida a autónomos con asalariados y pymes de hasta 250 trabajadores y establece los tramos de ayudas en función del volumen de empleo que van desde los 4.000 a los 10.000 euros. El decreto, como les digo, incluye dos líneas de ayuda. La primera va destinada a autónomos sin asalariados. Esta está dotada con 23 millones de euros y aquí las ayudas son de 2.100 euros por autónomo o persona autónoma afectada. Como saben, en el decreto de mayo de los 80 millones de euros la ayuda era de 1.500 euros. Esto quiere decir que hemos hecho un esfuerzo económico porque el incremento presupuestario es de casi un 30% con respecto a la ayuda que los autónomos recibieron el pasado mes de mayo, siendo conscientes del esfuerzo ingente que están realizando muchas de nuestras personas autónomas. La segunda línea va destinada tanto a autónomos como a pymes de hasta 250 trabajadores que tengan a su cargo personas asalariadas. En este sentido, la consejera ha detallado que las ayudas están dirigidas a los sectores como el sector del turismo, incluyendo la hostelería, ocio nocturno, hoteles, agencias de viaje y guías de turismo, también comercio al por menor, transporte de viajeros, ocio y entretenimiento, actividades culturales y deportivas y la venta ambulante y la actividad feriante. Patricia Franco ha explicado que los requisitos para acceder a la ayuda pasan por acreditar una caída en la facturación de al menos el 40% en el periodo entre abril y diciembre de 2020 respecto a 2019, y también ha detallado sus obligaciones, el mantenimiento de la actividad durante 12 meses, y en el caso de las pymes y los autónomos con asalariados, el mantenimiento también durante un año del 80% del empleo.